Presentamos 24 Tardes Con agradables 24 grados en la capital les damos la más cordial bienvenida a la revisión de noticias en 24 Tardes 27 grados pronosticados para esta jornada casi veraniega esta jornada de viernes Vemos la imagen, comuna de Providencia, 7 de octubre, avanza el décimo mes del año Insistimos, con temperaturas muy agradables que se van a mantener el resto del fin de semana Tenemos hartas noticias, todos nuestros equipos desplegados Por ejemplo, una jornada que ha estado marcada por la información económica, el costo de la vía, la inflación 0,9% para el mes de septiembre, algo mejor de lo que veíamos en el año, un punto de inflexión Se comienza a ver quizás la luz al final del túnel en uno de los temas que más duele, que más preocupa a las familias chilenas Que es el alza en el costo de la vía Pero vamos a comenzar este informativo con información policial ¿Por qué? Porque la policía investiga un presunto femicidio ocurrido Esto es la comuna de La Pintana, donde una mujer murió tras incendiarse su casa Carlos Godoy con esta y otras informaciones policiales de la jornada Carlos, muy buenas tardes Muy buenas tardes Claro, vamos a comenzar con este terrible caso que quedó al descubierto durante horas de esta mañana En la población Santo Tomás, en la comuna de La Pintana, calle Salvador San Fuentes Donde a eso de las 5 de la madrugada se inició un incendio en un domicilio de este pasaje El cual afectó a dos viviendas En primera instancia concurrió personal de carabineros hasta este lugar Acompañados también, por supuesto, de voluntarios de diversos cuerpos de bomberos Para poder sofocar las llamas Es ahí cuando personal policial se percató de la presencia del cadáver de una mujer de 34 años El cual se encontraba en el antejardín de este domicilio A raíz de esta situación se dan los avisos al Ministerio Público Quien encarga a la Brigada de Domicidios Sur de la Policía de Investigaciones Que realice las primeras diligencias tendientes a esclarecer estos hechos Los cuales abren una serie de interrogantes ¿Por qué se preguntarán ustedes? Todo esto debido a lo que manifestaban los vecinos de este sector Y también los familiares de la víctima fallecida Todo ocurrió a eso de las 3 de la mañana según lo que relatan los vecinos Cuando esta mujer habría sostenido una discusión con su actual pareja Una situación que fue creciendo de tono a eso de las 5 de la mañana Y es la situación que se está investigando el origen de este incendio Esta mujer quedó encerrada al interior de esta vivienda Falleciendo en el antejardín de este lugar Al interior de la vivienda no solo estaba ella Sino que también se encontraba la persona que le arrendaba este domicilio a esta mujer Una persona adulta la cual mantiene 13 niños de 4, 10 y 13 años Al interior de esta vivienda los cuales fueron rescatados Se encuentran a salvo Fueron sacados desde este lugar por una reja contigua de esta vivienda Siendo derivados hasta un domicilio de unos familiares Esta mujer, la dueña de este domicilio Sin embargo resultó con algunas quemaduras Siendo trasladada posteriormente por los equipos de emergencia Hasta el hospital Padre Hurtado en la comuna de San Ramón Lo cierto es que se está indagando un presunto femicidio A raíz de esta situación La pareja de esta mujer prestó declaración voluntariamente Posterior en la 41 Comisaría de La Pintana Y hasta el momento ahora se encuentra en calidad de detenido Fue trasladado hasta un cuartel de la brigada de homicidios De la policía de investigaciones Donde se están aclarando algunas interrogantes Que mantiene la policía uniformada Respecto a su presunta participación En este incendio que finalizó con la muerte de esta mujer de 34 años Es por esta razón que se está indagando este presunto femicidio Nosotros conversamos con algunos de los vecinos Quienes nos comentaban conocer a esta pareja Ellos vivían en esta vivienda La arrendaban a esta mujer que resultó con diversas quemaduras Y que se encuentra en el hospital Padre Hurtado Quiero que pasemos a escuchar esas declaraciones En el fuego, por ejemplo, estaban peleando el joven con la niña Cuando bajamos con mi esposa Pero después se fue el joven Se fue Me voy a acostarme Y mi hijo arriba dice juego, fuego Entonces, como teníamos con ya Y yo bajé sobre la misma Dicen que hubo una pelea Sí, que hubo una pelea Y bueno, ahí después empezó el incendio Como las cuatro y tanto Y yo vimos la llamarada aquí de mi casa para allá La dueña de casa, sí, es mi tía Ella en este momento se encuentra grave en la UCI Entubada por tanto humo Y aparte igual se encuentra quemada su espalda, las piernas Claro, ahí lo que mencionaban los vecinos Es esta pelea La cual habría originado el inicio De estas llamas que consumieron por completo esta vivienda En la cual se encontraba esta mujer de 34 años Y que resultó fallecida En las imágenes de cámaras de seguridad Se puede apreciar en primera instancia Como dos personas salen Desde este pasaje momentos antes Que se inician las llamas al interior de esta vivienda Estas imágenes están siendo periciadas Por personal del laboratorio de criminalística De la policía de investigaciones Y también la brigada de homicidios Quienes están tratando de indagar La presunta participación de la expareja De esta mujer En la cual se encontraba también En este lugar en calle Salvador San Fuentes A raíz de esta pelea Que tuvieron durante horas de la madrugada Como yo les comentaba Se están realizando las diligencias Tendientes a esclarecer estos hechos Las cámaras de seguridad del entorno Van a ser fundamentales También para poder dar con un poco El contexto de la situación Y también poder establecer Si es que este hombre que se encuentra detenido En estos momentos Por su presunta participación en este hecho Tiene directa relación con el inicio De las llamas que terminaron Con la muerte de esta mujer de 34 años Hay declaraciones por parte de la fiscalía Quien está recopilando los antecedentes Se entrevistó con algunos vecinos También con los familiares De la mujer fallecida Y también vamos a escuchar esas declaraciones Conjunto también con las que entregó La brigada de homicidios De la policía de investigaciones Tenemos una fallecida Una persona Una segunda persona Con lesiones graves Así que estamos investigando Estamos trabajando en estos momentos Son pareja Hace muchos años Y la víctima Había realizado denuncias Con anticipación Las cuales había dejado sin efecto Ya tenían antecedentes De violencia intrafamiliar El sujeto que se encuentra En calidad en este instante Como manifestaba yo En control de identidad Era el conviviente De la víctima Que se encuentra fallecida En el lugar de los hechos Tienen hijos en común Y existían antiguas denuncias En violencia intrafamiliar Y me refiero yo a antiguas Porque lamentablemente Es lo que sucede Con las víctimas De violencia intrafamiliar Que muchas veces se desisten Y son denuncias antiguas No vigentes en esta fecha Claro, ya escuchábamos Las declaraciones Por parte de la policía De investigaciones También por parte De la fiscalía Quienes están realizando Estas indagatorias Una de las principales Líneas investigativas Es este presunto Femicidio Debido a que existían Antecedentes De violencia Intrafamiliar Anteriores Y tal como lo escuchábamos En las declaraciones La víctima En este caso Desistió De realizar Esas denuncias Motivo por el cual Quedaron sin efecto Ellos continuaban viviendo Ambos en esta vivienda De calle Salvador San Fuentes Donde Arrendaban A esta otra mujer Que resultó Con diversas quemaduras Debido a la acción De estas llamas Que consumieron por completo Este inmueble Y también Dos domicilios Contiguos Situación que Está siendo Indagada en estos momentos Tal como lo mencionaba Ahí la fiscal Por parte de la Fiscalía Metropolitana Sur La brigada de homicidios Y también El laboratorio de criminalística De la policía De investigaciones Investigación que continúa Que vamos a estar Muy pendientes Sin lugar a dudas Este presunto Femicidio Ocurrido durante Horas de la madrugada En la comuna De La Pintana Pero vamos a avanzar En otras informaciones Policiales También que han ocurrido En otros puntos De la región Metropolitana Nos vamos a trasladar Hacia la comuna De Independencia Donde En horas de la noche Se suscitó Un homicidio Al interior De este minimarket Que ustedes están viendo Ahí en pantalla Esto es Calle Aurora de Chile Con Nueva 5 Donde durante Horas de la tarde Del día de ayer Llegaron Cerca de cuatro sujetos Lo hacían A bordo De un vehículo Un Kia Morning De color gris Según el relato De algunos testigos Estos sujetos Ingresaron al interior De este local Con el objetivo De robar especies Lo hicieron Con una modalidad Conocida Uno de ellos Ingresó hasta el interior De este local Otro se quedó En la puerta Esperando y revisando Que no llegaran Otras personas O tal vez La policía Hasta este lugar Y otras dos personas Se quedaron Al interior De este vehículo En el cual Se dieron A la fuga Al interior De este local De este minimarket Se generó Un forcejeo Entre el dueño De este local Y estos sujetos Forcejeo Que finalmente Terminó Con algunos disparos Que percutaron Estos individuos En contra De este dueño Del minimarket El cual falleció En el lugar Debido a la gravedad De las lesiones Su hermano Que se encontraba También al interior De este local También recibió Algunos golpes Por parte De estos sujetos En medio De este forcejeo El cual Terminó con estos disparos Que terminan Con la muerte De este hombre Al interior De este minimarket En este caso La brigada De homicidios De la policía De investigaciones En conjunto Con la fiscalía Centro Norte Están revisando Las cámaras De seguridad Del interior De este minimarket Para poder dar Con la identidad De esta banda La que se presume Había anteriormente Cometido otros asaltos Por el sector En este minimarket También anteriormente Ellos habían sido víctimas De otros delitos De similares características Es por esta razón Que se están realizando Las indagatorias Para poder esclarecer La identidad De los autores Los cuales se presume Son una banda Conocida De este sector Conversamos nosotros Con vecinos También con la brigada De homicidios Y la fiscalía Quienes nos entregan Más antecedentes Respecto a esta situación Ocurrida Durante horas De la noche Del día de ayer En la comuna De independencia Pasamos a escuchar Esas declaraciones Salí a mirar Y fui corriendo Hasta allá Porque el hermano De la víctima Salió gritando Que le habían matado A su hermano Entré al local Entramos Habíamos varios vecinos Y vimos a la víctima Botada De esta mesón Blanco Ya Y tratamos De verlo Por las pulsaciones Los síntomas Y no tenía Ahí escuchábamos Las declaraciones Por uno De los vecinos De este lugar Que nos comentaba Más antecedentes Respecto a lo que Ellos pudieron observar El ingreso Por parte De estos delincuentes A este Minimarket Estos disparos Que ellos también Escucharon Y que fueron percutados Al interior De este local Por parte De estos delincuentes Que ingresaron Con la intención De robar Simularon ser clientes Pero al final Revelaron sus verdaderas Intenciones Forcejeando Con el dueño De este local El cual resultó Fallecido Debido a la gravedad De sus lesiones Producto de este disparo Que le percutaron Estos delincuentes Los cuales se dieron A la fuga En el entorno Hay una serie De cámaras de seguridad Que están siendo Indagadas por personal De la brigada De homicidios De la policía De investigaciones Ellos concurrieron Nuevamente Durante horas De esta mañana Para poder cotejar Estos datos Realizar el empadronamiento De los testigos Vecinos Que se encontraban A esa hora Esto ocurrió Cerca de las 8 de la noche Es por esta razón Que habían personas En el entorno Los cuales puedan Entregar más antecedentes Respecto a los sujetos Los cuales se presume Eran personas Adultas De nacionalidad peruana De acuerdo al relato De los testigos Y también del hermano El cual se encontraba Al interior De este local Vamos a escuchar ahora Declaraciones por parte De la fiscalía También de la policía De investigaciones Que nos entregan Un poco más antecedentes Respecto a las diligencias Que están llevando a cabo Ahí en la comuna De independencia En este hecho Ocurrido durante la tarde Del día de ayer Se encontraban atendiendo Cuando entran sujetos Preguntando por licores Obviamente con la distracción Para poder después A través de armas de fuego Intimidarlos Se produce una dinámica Dentro del local Donde resulta fallecido Producto de un arma de fuego El laboratorio de criminalística Se encuentra En el sitio del suceso Levantando evidencia Un grupo de sujetos Llegan al lugar Se trataría En principio De un asalto Ingresan Intimidando con armas de fuego A los dependientes Una pareja de hermanos Que estaban atendiendo Este almacén familiar Y en el contexto De una posible robo Una sustracción De especies Se producen disparos Y lamentablemente Uno de los hermanos Que estaba atendiendo El almacén Fallece en el hospital San José Minutos después Del hecho Claro Disparos que terminaron Con la vida De este hombre Dueño De este minimarket El cual Se encontraba Al interior de este Realizando ventas Con su hermano Un almacén familiar Muy conocidos Del sector Es por esta razón Que los vecinos También se han organizado Van a realizar Una protesta Durante horas De esta tarde A eso de las 3 de la tarde Se van a reunir Para exigir Más justicia En este barrio De la comuna De independencia Exigir seguridad Al municipio Debido a que ellos Se sienten Al alero De lo que es La delincuencia Han sido víctimas De diversos delitos De toda índole En este sector Es por esta razón Que se van a reunir Durante horas De esta tarde Los vecinos Para poder exigir A las autoridades Que haya Más seguridad Y más patrullaje Por parte De personal De carabineros En este sector Donde ocurrió Este lamentable hecho De este dueño Del minimarket Del cual Fue asesinado Al interior De este local En medio De este asalto Vamos a continuar Con información policial Pero nos vamos A quedar En la comuna De independencia Un hecho ocurrido En horas De esta madrugada Una balacera En este restaurante Que ustedes están viendo En las imágenes La cual Terminó Con un trabajador Herido A bala Estos hechos Ocurrieron A eso De las una De la madrugada En la calle Fermín Vivaceta A la altura Del 768 Cuando un grupo De desconocidos Disparó En contra De este local Dedicado A la venta De comida Peruana Al interior Al interior De este restaurante Se encontraba Una gran cantidad De clientes Estaban realizando Un evento Había un cantante También En este lugar Es por esta razón Que ellos cerraron Un poco más tarde Cuando llegan Estos sujetos Los cuales Estaban armados Lo hicieron Venían a bordo De un vehículo De color gris Descendieron Desde este automóvil Y comenzaron A percutar Una serie De disparos En contra De las personas Que se encontraban Al interior De este restaurante En horas De esta madrugada A raíz De estos disparos Uno de los trabajadores Recibió un impacto De bala En la zona abdominal Motivo por el cual Fue trasladado Rápidamente Por parte De sus compañeros De trabajo Hasta el hospital San José Donde en estos momentos Permanece internado Fuera de riesgo vital Afortunadamente Sin embargo Ha tenido que ser Intervenido quirúrgicamente En varias oportunidades Por parte Del equipo médico De este recinto Asistencial De momento Se desconoce La identidad De este trabajador Solo se sabe Que es una persona De nacionalidad Peruana Y que también Cumplía Labores De delivery Al interior De este restaurante La Fiscalía Centro Norte Tomó contacto Con personal Uniformado Y entregó Las diligencias A personal Especializado Del laboratorio De criminalísticas De carabineros Quienes concurrieron Durante primeras horas De esta mañana Hasta este lugar Para poder revisar La gran cantidad De evidencia balística Que se encontraba En este lugar La revisión De las cámaras De seguridad Para poder dar Con la identidad De estos antisociales Que cometieron Estos disparos En contra De estas personas Y también Poder dar Con el paradero De ellos Esto va a ser Fundamental La revisión De estas imágenes De cámaras De seguridad Así como también El empadronamiento De los testigos Que se encontraban A esa hora Las personas Que se encontraban Comentando Ahí en este lugar Durante horas De esta madrugada Vamos a pasar A escuchar declaraciones Por parte De la Fiscalía Y también De carabineros Por causa Que son materia De investigación Un sujeto Desde el exterior Del local Efectúa disparos Hacia el interior Donde lesiona Uno de los empleados Que efectúa Labores de delivery Con un impacto De la zona abdominal Por lo cual En un vehículo Particular Es trasladado Hasta el Hospital San José Donde Se mantenía En estado grave Pero Fuera de riesgo vital Ahí escuchamos Las declaraciones Por parte De carabineros En relación A este delito Ocurrido Durante horas De la madrugada En la comuna De independencia Que terminó Con un trabajador De delivery Quien resultó Herido Con estos disparos Que percutaron Estos sujetos A este restaurante En el cual Se encontraba Una gran cantidad De personas Vamos a avanzar En informaciones policiales Nos vamos a trasladar Hacia el centro De Santiago Una situación Ocurrida A eso de las 17 horas Del día de ayer Lo ven ustedes En cámaras de seguridad Este solitario Ladrón Que ingresó Hasta el Museo Casa Colorado El cual está ubicado En la calle Merced 860 Este solitario Ladrón Ingresó Hasta este lugar Utilizando Algunos carteles De locales Comerciales Colindantes Escalando una pandereta E ingresando Al recinto En este lugar Realizó El robo De diversos artículos Del siglo XIX Los cuales están Avaluados En cerca De 10 millones De pesos Fueron cerca De 15 minutos Los que este sujeto Permaneció Al interior De este museo Produciendo además Diversos daños En obras De arte Y también A la propiedad Debido a Que forzó Una de las puertas Para poder hacer Acceso A este lugar Hasta el momento Se desconoce La dirección En donde se dirigió Este ladrón Debido a que Huyó rápidamente Con estas especies Que están evaluadas En más de 10 millones De pesos Son piezas Históricas Que datan Desde el siglo XIX Y que se encontraba Al interior Del museo Casa Colorado Ahí en el centro De Santiago Hay declaraciones Que pasamos a escuchar A continuación Una persona Saltó Las vallas Que están Resguardando El frontis Del museo De Santiago Forzó Una de las entradas Y accedió A un depósito Temporal Que tenemos En ese lugar Tenemos todavía Guardada Algunas especies De colección De la colección Del museo De las cuales Sustrajo Algunos elementos Causó destrozos Además Y causó destrozos También a la infraestructura Que solo sustrajo Cosas Para reducir Rápidamente Claro Fue 15 minutos Los que estuvo Este solitario Delincuente Al interior Del museo Casa Colorado Donde sustrajo Esta gran cantidad De especies De data Del siglo XIX Avaluadas En cerca De 10 millones De pesos Están realizando Las diligencias Para poder dar Con el paradero De este delincuente A raíz De las cámaras De seguridad Que están siendo Revisadas Por personal De carabineros Vamos a volver Con esto que les comentábamos En el principio De este despacho Esta situación Que quedó al descubierto Durante horas De la mañana En la comuna De La Pintana Esta mujer Que falleció Tras este incendio Este presunto Femicidio El cual está siendo Investigado En estos momentos Por la Fiscalía Metropolitana Sur En compañía También del Laboratorio Criminalística De la Policía De Investigaciones Y la Brigada De Homicidios Para esclarecer Todas las dudas Que quedan Tras esta muerte De esta mujer De 34 años Al interior De esta vivienda Trágicamente Luego de este incendio Al cual concurrió Voluntarios De el Cuerpo De Bomberos Para poder sofocar Estas llamas Que afectaron No solo al inmueble En el cual Se encontraba ella Sino que también A dos viviendas Contiguas En la calle Salvador San Fuentes En la población Santo Tomás Comuna De La Pintana Vamos a quedar Muy pendientes De esta situación La persona Que está sindicada Como autor De este incendio Está detenida En estos momentos Se está prestando Declaración A personal De la Brigada De Homicidios Vamos a quedar Pendientes A las actualizaciones De esta información La vamos a estar ampliando En las próximas ediciones De 24 horas Quedamos atentos A cualquier novedad Carlos Godoy Muchas gracias Por el completo informe Policial Muy buenas tardes Continuamos con informaciones Del mismo ámbito La policía encontró El cuerpo De un hombre En el patio De una casa Esto en Concepción Tres personas Fueron detenidas Como los presuntos autores De este macabro crimen Felipe Jara Nos informa De este impactante caso Felipe Muy buenas tardes Hola ¿Cómo están? Muy buenas tardes Claro Se trata de un macabro Hallazgo Que realizó personal De la policía De investigaciones Y que tienen que ver Con el asesinato De un hombre De 30 años Que Fue muerto Por otras personas Pero luego Su cuerpo Fue descuartizado Y también Fue quemado Y fue reducido Prácticamente en su totalidad Por otro grupo De sujetos Todo esto Ocurrió en la población Gabriela Mistral En el sector Miraflores De Concepción Hoy día Hay tres personas Que están imputadas Por este hecho ¿Y qué es lo que ocurrió De acuerdo a los antecedentes Que tiene la policía De investigaciones Este hecho Data de fines Del mes de septiembre Del 28 de septiembre Para ser más exacto ¿Qué es lo que ocurrió Ese día El día anterior El 27 Se juntó Un grupo de personas Conocidas De este sector Cuatro sujetos Tres de ellos Que son los imputados Más La víctima fatal Ellos estuvieron reunidos En un domicilio De este sector De la calle Uno ¿Qué es lo que ocurrió? Que habían problemas Entre ellos Porque La víctima fatal En este caso De acuerdo a los antecedentes Que ha entregado La policía De investigaciones Tenía amenazada De muerte A la madre De otro De los sujetos Es por ello Que este grupo De tres personas Deciden entonces En esta reunión Quitarle la vida Con un arma cortopunzante Lo agreden Y finalmente Terminan asesinándolo ¿Qué es lo que ocurrió? Ellos deciden Esconder el cuerpo Las horas posteriores Del día 28 de septiembre ¿Qué es lo que ocurrió? Fueron Al cerro Chepe Ubicado en Concepción Para ocultar el cuerpo Fíjese que estaban Cavando un hoyo Cuando fueron Detectados por personal De carabineros Personal motorizado Que los controló Así decidieron Dejar el plan Hasta ahí Y realizaron Una nueva estrategia En este caso Fíjese Lo que hicieron Fue trasladar el cuerpo Desde el lugar Desde el lugar En donde lo asesinaron Hasta una segunda vivienda Que estaba abandonada Y que este mismo grupo Tenía tomada Ahí en esa casa En este lugar Finalmente Procedieron A descuartizar el cuerpo Y finalmente Prenderle fuego De esta manera Entonces Lo dejaron Reducido Prácticamente En su totalidad A tal punto Que personal De la De la policía De investigaciones Que luego de una denuncia Anónima Comenzó a realizar Las diligencias Tuvo que realizar Pericias Químicas Para poder Justamente Hallar Restos biológicos Se resulta Que estas personas Habían pintado La casa La habían limpiado Completamente Pese a ello Fue posible Hallar restos De sangre Fue así Que se Hallaron Otros restos Biológicos En este domicilio Y finalmente Durante La tarde Del día de ayer Se hallaron Pocos Pero se hallaron Restos De huesos De esta persona Fueron periciadas Y finalmente Se pudo Acreditar Que correspondían A la víctima Jesús Mora De 30 años Una persona Con antecedentes Y que finalmente Sus restos Fueron hallados Fíjense que usted En la vía Pública Por el personal De la policía De investigaciones Yo los quiero invitar A que pasemos A revisar justamente Declaraciones En relación Con este caso Que de como Sorprendía Como todos los vecinos Yo creo Pero ¿Qué le vamos a hacer? Ojalá que esto Hagan algo Que no siga Incurriendo nada No Días atrás Vi que había Están quemando algo ahí Pero no me imaginé Algo tan macabro No Si Al día de hoy Y pese a que este caso Ocurrió hace ya más De una semana La policía De investigaciones Sigue realizando Diligencias En el lugar De los hechos Hoy día Hay tres viviendas Que son objeto De pericias Por parte de la policía De investigaciones Una En donde ocurre Este homicidio La segunda En donde finalmente Estos sujetos Procedieron a reducir El cuerpo De esta víctima fatal Y un tercer domicilio Que corresponde A la vivienda De uno de los Imputados Y en esta vivienda Durante las últimas Durante las últimas horas Se halló El arma cortopunzante Con la cual Le habrían quitado La vida A esta víctima Fatal Hoy día Durante la mañana Estuvo personal De la policía De investigaciones De la brigada De homicidios También De la crim Efectuando justamente Diligencias En este domicilio Todos ellos Tendientes Estas diligencias Estas pericias A esclarecer Este caso Que recordemos Todavía Está en investigación Está pendiente De que justamente Este el resultado De estos peritajes Estos tres Imputados Dos hombres Y una mujer Fueron puestos ya A disposición del juzgado De garantía De concepción Ellos durante el transcurso De esta jornada Pasarán justamente Al control Y también Eventual formalización De cargos Ellos dependerán En todo caso De los antecedentes Con lo que cuente La fiscalía El ministerio público Al momento Entonces De que se efectúe El control de detención De estos tres Imputados Dos hombres Y una mujer Entonces Que pasarán a control A enfrentar la justicia Entonces Por este macabro Crimen Ocurrido Ya hace Más de una semana Acá en Concepción Y que todavía Hoy día Tiene diligencias Pendientes Todas pendientes A esclarecer Entonces Este macabro Caso Yo los quiero Invitar A que pasemos A revisar Más declaraciones En relación Justamente A este caso Conforme al trabajo Realizado En estos domicilios En uno Se logró Obtener Mucha evidencia Biológica Además También Personal de la crim Efecto Químicos Llamado Blue Star Para identificar También Evidencia Ya que En el lugar Podimos percatarnos De que Se había limpiado Se había pintado A fin de Eliminar Todo tipo De evidencia Con esto Obtenemos Un perfil genético El cual Es comparado Con muestras O de referencia De la víctima O también Pueden ser Muestras De algún familiar Para poder hacer Una maternidad O una maternidad Que nos pueda indicar Si las muestras Que nosotros Levantamos En el sitio De suceso Corresponden O no A la víctima Que se está Buscando En este momento Por supuesto Como gobierno Lamentamos Profundamente Pero también Hay que destacar El trabajo serio Y profesional De la PDI Que nos permite Hoy tener A estas personas Condenadas O perdón Me refiero Detenidas Para luego Ser presentado Al poder judicial Y esperamos Que entonces La justicia Haga su trabajo Y puedan ser Finalmente Retiradas Y detenidas De manera permanente Si precisamente Eso es lo que Debería ocurrir En los próximos Minutos Se lo decía yo Estamos atentos Entonces a lo que Ocurrirá En los próximos minutos En el juzgado De garantía De concepción En donde Serán presentados Estos tres imputados Dos hombres Y una mujer Que ahora Tendrán que enfrentar La justicia Entonces Por este Este asesinato Este macabro Asesinato Ocurrido Hace ya más De una semana Fines del mes De septiembre En concepción Y que durante Las últimas horas Y gracias a esta Denuncia anónima Que se realizó En la policía De investigaciones Ha permitido Justamente Que los detectives De la brigada De homicidios Y de la crim También Comiencen Ya a Hallar Algunos Elementos Importantes Justamente Para la investigación Y tendientes A aclarar Completamente Lo ocurrido Ahí en la población Gabriela Amistra En el sector Miraflores De Concepción Brutal caso Felipe Jara Muy buenas tardes Volvemos a la capital Aguas Andinas Anunció un masivo Corte del suministro De agua potable Esto en la región Metropolitana El cual comenzará El miércoles 12 Y se extenderá Hasta el jueves 13 de octubre Ocho comunas Lo ven en el mapa Serán afectadas Debido a los trabajos En la construcción De la nueva línea 7 Del metro de Santiago Que une Cerro Navia Con la comuna De Vitacuna Dani Linares Con todos los detalles Don Dani Buenas tardes Si todo por las obras Que tengo a mi espalda Que tienen que ver Con la reubicación De la matriz De agua potable Esto por las obras De el nuevo transporte público La nueva línea 7 Que se va a sumar A la red disponible Hoy de metro de Santiago Y que requieren También movimientos Subterráneos En este caso De las cañerías De conexión De las matrices De agua potable De la ciudad Es por ende Que estas comunas Que vamos a mencionar De inmediato Van a haber visto Afectados Suministro de agua potable El próximo día Miércoles 12 Desde las 3 de la tarde Hasta las 6 de la mañana Son 15 horas de corte Donde Lo revisamos de inmediato En la siguiente gráfica Y vamos de poniente A oriente Partiendo por la comuna De Maipú Que tiene un sector Bien pequeño Que va a ser afectado En la parte inferior Del mapa Luego La comuna de Pudahuel También está Dentro del perímetro Que es afectado Cerro Navia Lo Prado Quinta Normal Estación Central Cerrillos Y Santiago Centro Son las comunas Afectadas Ustedes pueden evidenciar Que el mapa No contempla la comuna En su totalidad En algunos casos Por ejemplo En el caso de Santiago El corte va Desde calle Amunategui Al poniente O también Desde calle Centeno Al poniente Y desde Santa Isabel Hacia el norte Hasta la avenida Santa María Es el perímetro Que se ha establecido Información que ya está Siendo entregada También por la sanitaria A través de folletería A cada uno De los clientes Pero un perímetro Que considera también Clientes críticos Son más de 600 Clientes críticos ¿A qué nos referimos Con esto? Hospitales Por ejemplo El Félix Bulnes Ahí en Cerro Navia Centro de salud familiar Colegios Que deben mantener Su correcto Suministro De agua potable Para eso la sanitaria Ya ha identificado Estos clientes Son más de 600 Que se les va a proporcionar Agua para poder Funcionar De forma excepcional Durante esa jornada Que iniciará el corte A las 3 de la tarde No será inmediato No es que a las 3.00 Se va a cortar Sino que va a ser Paulatino Durante la tarde Del día miércoles Pero a las 6 de la mañana Del día jueves Debiese estar todo resuelto Porque las obras De gran envergadura Ya comenzaron Son las que están Aquí a mi espalda Frente a la plaza Baquedano Que ya iniciaron Hace varios Semanas atrás Por parte de aguas andinas Por ende lo que queda Es una obra Es una obra Más acotada Que se debiese realizar Dentro de este plazo De 15 horas Vamos a revisar Las autoridades Declaraciones Sobre el plan de contingencia Que se está Llevando adelante Para poder Evitar Los problemas Que va a generar Este corte Para los Más de millón De personas Que están involucradas Dentro de este perímetro En el sector poniente De Santiago Está todo también avanzado Para que ese día El tiempo De suspensión De suministro Sea el menor posible Son 15 horas Pudo haber sido más largo Pero las obras Que hemos anticipado Permiten Que ese corte de agua Sea de 15 horas Y de ellas Gran parte en la noche Donde las familias No consumen agua Por la hora que es Estaremos fiscalizando Que todo el plan De suministro alternativo Que consiste En estanques móviles A lo largo Del sector afectado Van a ser más de 90 Estanques Dispuestos En distintos puntos De la ciudad Para dar Abastecimiento Todo ese plan De suministro alternativo Tiene que cumplir Ciertos protocolos Y nosotros Vamos a estar Fiscalizando Que esos protocolos Y compromisos Que ha establecido La empresa sanitaria Se cumplan Aguas Andinas Nos ha indicado Tal como lo decía El superintendente De servicios sanitarios Que va a suministrar El agua potable A todos aquellos actores Que de alguna manera Pueden ser implicados Y que son Altamente sensibles Estamos hablando Particularmente Del sector salud Con el sector educación También hay toda una coordinación Por lo tanto De alguna manera Se va a dar respuesta A los requerimientos No solamente De los servicios Y de las empresas Que puedan tener Alguna afectación mayor Y también Todo lo que tiene que ver Con la ciudadanía Durante los próximos días La sanitaria Va a informar A través de los municipios En qué puntos Se van a disponer Los abastecimientos Provisionales Los camiones aljibes O también Los puntos fijos De abastecimiento De agua potable El llamado A los usuarios Es poder Recolectar agua En la jornada Del día anterior Eso sí No excediendo Un consumo Normal Para evitar Otros problemas Que se puedan generar En la red No sobre acumular Pero sí contar Con una reserva De agua potable Para evitar Ir a los puntos De abastecimiento Que puede ser Mucho más molesto Durante la tarde Del día miércoles Se ha garantizado Eso sí Que por ejemplo En el caso De los colegios Ellos puedan contar Con agua potable Hasta el horario De almuerzo Y así entregar El servicio de alimentación A los estudiantes Y que para muchos Es quizás Una de las comidas Del día Más relevantes Y que quizás La única En los establecimientos Educacionales Por ende Eso va a estar Funcionando De forma normal Entendiendo que La jornada escolar Debiese finalizar Eso de las 6 de la tarde Por ende Esas últimas 3 horas No debiese haber Mayores complicaciones Para el normal funcionamiento De aquellos establecimientos Y los otros puntos críticos Como hospitales Centro de salud También van a entregar Un abastecimiento especial Por parte de la sanitaria Que va a reforzar también Su servicio de contacto Al cliente A través de redes sociales A través de las líneas telefónicas Para que en la jornada Del corte Los clientes Puedan comunicarse En el caso de Presentar algún inconveniente Con el plan de contingencia Que ya se ha anunciado Y reiteramos Para este próximo día Miércoles 12 de octubre Corte de agua En el sector poniente De Santiago Que afectará A un millón de clientes Comunas como Cerro Navia Loprado Cerrillo Santiago Van a estar Van a estar dentro De este perímetro Por ende Atención Y informarse Aquello Y por cierto Tener el agua potable Acumulada El día anterior Esto es hasta las 6 de la mañana Del día jueves A esa hora Ya debiese volver El suministro De agua potable Dani Linares Muchas gracias Por esta importante Información Obviamente los datos Para la próxima semana Lo decía Dani El próximo miércoles Y jueves En estas comunas De la región Metropolitana Vamos a cambiar Completamente De tema Un tema que preocupa El gobierno Confirmó una investigación Para aclarar Las causas Del incendio forestal Que afectó Que afecta Al parque nacional Rapanui Que destruyó Más de 100 hectáreas Dejando cerca De 40 moais Calcinados En la presentación Del plan nacional Contra incendios forestales El presidente Boric Confirmó un aumento De un 22% En el presupuesto De CONAF Para el próximo año Mónica Holguín Nos cuenta más Desde la región De Valparaíso Mónica Muy buenas tardes Hola Andrés Muy buenas tardes Así es Un incendio Que tú ya Lo mencionabas Dejó más De 100 hectáreas Consumidas Cerca de una treintena De moais Calcinados Dañados Por el fuego Que comenzó El día martes Y que avanzó Rápidamente Justamente Por los vientos Que hay en este Vasto y amplio Sector En las cercanías Del parque Nacional Rapanui Todo esto En las cercanías Además del volcán Rano Raraco Un lugar muy tradicional Donde se realiza La triatrón De la tradicional Fiesta Tapati Un lugar que ahora Está completamente Arrasado Por las llamas Es muy triste Ver el panorama Justamente Expertos Han hecho alusión Al daño irreparable Invaluable Que significa Este incendio Un daño patrimonial Justamente A estas estructuras De piedra Que fueron hechas Por los ancestros En este mismo lugar Conocido por todos Como la cantera Y que ahora fue Afectado por el fuego Ya lo comentábamos Un incendio Que comenzó El día martes Y que lamentablemente No pudo ser Combatido a cabalidad Por las brigadas De CONAF Porque estas estaban En proceso De capacitación El 15 de octubre Ya quedaban activas Al igual que en todo El territorio nacional Las brigadas Se contratan De manera No permanente Sino solamente En la temporada Estival Para enfrentar La temporada De mayor cantidad De incendios forestales Es por esto que En este momento Este grupo De prevención Y combate No estaba constituido Estaba justamente En un proceso De capacitación Por lo que No se pudo llevar a cabo A cabalidad Del combate De este incendio Que avanzó Rápidamente Por más de un día Incluso Con personal De bomberos Y algunos Brigadistas Personal de CONAF Que está de manera Permanente Allá en la isla Estaba Pero no estaba La brigada Adicional Nosotros pudimos Conseguir Algunas declaraciones Acerca de este Incendio Esto fue Lo que nos Dijeron Estábamos En el proceso De capacitación Cuando ocurrió Este incendio Específicamente En Isla de Pascua Estamos aprendiendo Todas las lecciones Y tomando Todas las acciones Respecto A lo de Isla de Pascua En primer lugar Se va a hacer La investigación También De quien provocó El incendio Aquí hay Leyes Que están por sobre Las instituciones Segundo Vamos a También A optimizar Los sistemas De coordinación De las distintas Instituciones En el caso De la isla Con la cual Nos habíamos reunido Hace pocos días Y tercero Podemos anunciar Ya formalmente Que CONAP Tendrá una brigada Forestal Permanente En Isla de Pascua Eso no es Suficiente Hoy día Para que ustedes Sepan En la isla Tenemos una geografía Donde lamentablemente Tanto los brigadistas Como bomberos No llegan Y para eso Hoy día me encontré Con el subsecretario Interior Y vamos a tramitar La posibilidad De obtener Una aeronave Que justamente Puede llegar A estos puntos Ojalá Trayendo agua de mar ¿No es cierto? Claro Son anuncios importantes Pero que para algunas autoridades Como ustedes lo ven ahí No son Suficientes El presidente Gabriel Boric Llegó justamente Hasta el aeródromo De Rodelillo Acá en Viña del Mar Para presentar Este plan nacional Contra los incendios El plan 2022-2023 Dando muy buenas noticias Haciendo también Un mea culpa Tal como lo decía El ministro De la lección Aprendida Por lo que ocurrió En Rapanuillas Por ello Que se van a contratar Estas brigadas De manera permanente Siete brigadistas Además de un jefe Que va a estar a cargo De este personal Para el combate Educación Prevención De incendios Ahí en el sector De Rapanuillas Pero el presidente Ya lo decíamos Llegó esta mañana acá Acompañado de diversas autoridades En el aeródromo De Rodelillo En Viña del Mar Lugar donde anunció Un 22% ¿No? Del aumento Del presupuesto Para la prevención Y combate De incendios Forestales En esta temporada Que se prevé Bastante compleja Además Todo esto por La sequía Que nos afecta A nuestro país Hace más De una década Es por eso que se llegó Hasta este lugar Además desde luego El presupuesto nacional Ahora va a tener Una glosa específica Para destinar Dineros A CONAF Lo que es Un cambio radical En cuanto a la Destinación de recursos Para esta entidad Escuchemos al presidente Gabriel Boric Se logró extinguir El incendio En la cantera Del volcán Rano Rarcu En el parque Nacional De Rapanui Causando Sin embargo Un daño Irreparable Al patrimonio Cultural De la humanidad Sabemos De que Acá En este caso Ha habido Algunas Quemas Organizadas De pastizales Que se han ido De las manos Y eso no puede ser No podemos permitir Que esto suceda Y tenemos que hacernos Cargo de las emergencias Y por eso El presupuesto Del año 2023 Para CONAF Cuenta con un aumento Del 22% Quedando Esperamos En situación De anticipar Y planificar La temporada De incendios Y no actuar Solo de manera reactiva Les recuerdo Que el presupuesto A nivel general Crece en un 4,2% Acá se ve De que hemos puesto Un énfasis En particular En esta En esta institución Claro Buenas noticias Por una parte Este aumento Del 22% Del presupuesto Una investigación Además para saber Las causas No de este incendio Que se originó En Rapanui Desde luego Disponer todos Los recursos posibles Para la eventual Restauración De estas estructuras Patrimoniales Los Moai Que también resultaron Dañados Y calcinados Tras este incendio En Rapanui Sí, terribles imágenes Mónica Holguín Muy buenas tardes Continuamos con otras Informaciones De la jornada Más de 400.000 vehículos Saldrán de la región Metropolitana Durante este fin De semana largo Donde las autoridades Ya comenzaron El despliegue De control de rutas Tanto al sur Como sobre todo A la región De Valparaíso Pamela Araya Con todos los detalles A esta hora de la tarde Pamela Araya Buenas tardes Hola, buenas tardes Y claro, también hay control De fiscalización En el terminal De buses Porque acá Se estima Que van a ser Un poco más De 6.000 Los buses interurbanos Que van a salir A distintos puntos De nuestro país Y van a movilizar A más de 270.000 Pasajeros Todos Quienes Se van a otros puntos De territorio nacional Para, por ejemplo Pasar un buen momento En la playa En el campo En otras ciudades Capitales Pero para visitar A su familia Por eso que hoy temprano Se hizo una clásica Fiscalización acá De parte de carabineros Porque hay que ver Por ejemplo Si las ruedas Están en buen estado Si los frenos Están en buen estado Si tienen adentro El cinturón de seguridad O no Porque eso es clave Sabemos que es obligatorio Y es para evitar Accidentes Y evidentemente Que todo eso Es muy importante Si la máquina Tiene problemas Bueno Se retira Y las personas Lo que hacen las autoridades Es llamar a la paciencia Porque lamentablemente Si es que el bus va repleto Aunque vayan dos personas Se tienen que bajar Y esperar que la máquina Se reponga Eso respecto de los buses Yo les decía Por eso que estamos acá Van saliendo los buses De forma bien expedita De hecho Lo que estamos viendo acá Son buses que van Al litoral Vecinos Por ejemplo De distintas comunas De Santiago Que se van a Cartagena Ahí en la playita Pero también hay otros Que salen Por ejemplo Al sur del país Entre muchos otros La verdad En la presentación De este despacho Andrés Tú hablabas también De los vehículos Se estima que son 423 mil Lo que van a dejar En la región metropolitana Entre hoy Y el domingo Van a ir separados Por ejemplo Durante la jornada De este viernes Serían unos 138 mil Aproximadamente Y un número mucho menor Ya Para el día domingo Se implementaron Algunas medidas Pero eran solo Hasta la una de la tarde Este peaje A mil pesos Que estaba Desde las 7 de la mañana Hasta las 13 horas Pero hay un estimativo Que tiene que ver Con las horas De mayor flujo vehicular Es decir El llamado a la paciencia Porque todos Se van a juntar allí Que es Por ejemplo Los peajes De Angostura En la 68 también Que sería hasta las 22 horas Que pasa con la ruta Cinco Norte También un panorama Bien similar Pues bien Hubo una actividad Ahí en uno de los peajes Donde hablaron Autoridades precisamente Haciendo un llamado Sobre todo La responsabilidad ¿Por qué? Porque por ejemplo En el fin de semana A largo del 18 de septiembre Hubo 38 personas Que perdieron la vida Vamos a escucharlos Esperamos que durante La tarde del viernes Y la mañana del sábado Se desarrollen Los piques De Pregadura Y por lo mismo Pedimos a la ciudadanía Maneje con cuidado Que esté atento A las señales Y también Esté atento A las condiciones Que se presenten En el tráfico Durante el desarrollo De sus desplazamientos Por lo tanto El llamado Como siempre Y como decía el Ceremi Es a planificar el viaje Elegir esto Hora Mucho menor congestión En la ruta Ajustar la velocidad Siempre Siempre respetar Los límites de velocidad Y ajustar esta velocidad A las condiciones Del clima Del entorno Y de la congestión Que tenemos Ir completamente Atento al camino Y al entorno Y que podamos disfrutar Y regresar tranquilo El fin de semana Y no tener que Lamentar vidas perdidas En estos viajes Sí porque ya les decía Hubo 38 personas Fallecidas Detenidos Por ejemplo También durante El fin de semana Del 18 Más de 500 Por conducir Bajo los efectos Del alcohol O estado de ebriedad Y también Más de 60 Por estar bajo Los efectos De las drogas Aún antes de conocer Decían que Había que planificar El viaje Y bueno Ahora sí Le reitero Los horarios Para que se arme De paciencia La verdad Porque sabemos Que muchos Nos pueden pedir Permiso en el trabajo Y bueno Se tienen que ir Un poquito más tarde Nada más El viernes entonces En ruta 5 norte De las 3 de la tarde Hasta las 10 de la noche De las 68 de las 4 Hasta las 22 horas Y también la ruta 5 sur Al igual que la norte Desde 15 horas A 21 horas Son los horarios De mayor flujo Carabineros Que ha dicho Que también tiene Un gran despliegue Para poder fiscalizar Habló al respecto De la salida De los santiaguinos A raíz de estos Más de 400 mil Vehículos Que van a salir Desde la región Metropolitana A diferentes partes Del país Carabineros Implementados Servicios policiales Sobre todo De fiscalización En carreteras Y en los terminales De buses Carabineros Está Y va a estar Fiscalizando Las rutas Con la finalidad De lograr Disminuir O erradicar Estos números Tan altos De accidentes En el tránsito Como personas fallecidas Bien Volvemos a hablar Del terminal De buses Porque yo les decía Que es uno De los lugares Por los que salen Miles de chilenos De la región Metropolitana Y otros que llegan También Pues bien ¿A dónde van a ir? Conversamos con algunos De ellos Bien contentos Por lo demás Porque van a tener Un día más Para poder disfrutar Con la familia ¿Hacia dónde van? A Cartagena Vamos ¿Cuánto? Por el fin de semana Largo ¿Sí? Sí Por las dos Ojalá viviéramos siempre allá Pues somos primas Pero ojalá estuviéramos allá Tenimos nuestra cabaña Cada una Nos encanta estar allá En la costa ¿El pasaje estaba bueno O estaba muy caro? Pero nosotros Cuatro mil pesos Está bien ¿Por qué? Sí Porque somos adultos o mayor Sí Nos vamos de paseo ¿A dónde? San Javier Ah San Javier ¿Y tienes familia allá? Mi suegra La suegra Pero se va con todo ¿Cuánto tiempo se va? Volvimos el lunes No Que le llevaban un regalo Entonces se va a apuntar Ahí hablamos con Algunas personas Yo les decía A esa familia Iba la verdad Con una cantidad de bolso Pero decían Que iba un regalo También no Que se fueran con Tantos bolsos Solamente por dos días El panorama entonces Hasta ahora En el terminal de buses Es bien expedito Están llegando las máquinas A la una de la tarde Llegan, se van Y la verdad Que no hay mayores problemas Pero ojo entonces Como siempre La paciencia Porque prácticamente Todos van a poder salir A la misma hora Sí Y parece que el regalo La señora El regalo sorpresa Así que menos mal Que no lo mostraron Pamela Araya Muchas gracias Buenas tardes Vamos a cambiar Completamente de tema Y también de tono El tribunal oral En lo penal De Temuco Declaró culpable A Luis Salas Por el delito De violación y femicidio De Damaris Meliñir Joven de 19 años Que fue encontrada Muerta en un pozo Esto en marzo del 2021 La fiscalía Pide cadena perpetua Para el imputado César Campos Con los detalles Desde la Araucanía César Buenas tardes ¿Cómo estás Andrés? Muy buenas tardes Claro en un caso Que causó consternación No solamente En la pasible comuna De Nuevo Imperial En la región De la Araucanía Sino en todo el país Justamente Esta historia Comienza en marzo Del año pasado El día uno Cuando ella desaparece Su familia Su pololo Sus amigos Sus cercanos Incluso trabajadores De un supermercado Nuevo Imperial No supieron de ella No dejó rastros Sin embargo Una investigación De la fiscalía Da cuenta De las cámaras De seguridad Precisamente Del supermercado Donde trabajaba Damaris Que la pasa A buscar Un individuo Un hombre De 64 años Luis Salas Muñoz La pasa a buscar En su automóvil Y la investigación De la fiscalía Dice que él La llevó en contra De su voluntad Hasta su propio Domicilio Donde lamentablemente La viola La asfixia Y luego la lanza A un pozo De 4 metros Luego de aquello Él lanza Algunas basuras ¿No es cierto? Algunos escombros Que tenía en su casa Y esto llama la atención De algunos vecinos En un sector rural De la comuna De Nuevo Imperial Y ellos dan cuenta A carabineros De estos extraños movimientos De esta persona De este hoyo Que estaba allí En su sector Y en su territorio Y efectivamente A él lo detienen Y de alguna manera Él dice Todo lo que ocurrió ¿No es cierto? Días después De esta desaparición Un juicio Que llega a su fin El día de hoy En el día 5 De alegatos Aquí en el tribunal De Temuco Y donde tú lo decías Tanto el abogado Querellante De la familia Como también El ministerio público De la región De la Araucanía Están pidiendo La cadena Perpuertua Calificada Que son los 40 años De cárcel Han llegado Familiares Amigos Trabajadores Del supermercado ¿No es cierto? Donde trabajaba Dameris Esta joven De 19 años Para exigir Precisamente justicia Pudimos conversar Con la fiscalía Y también con el abogado Querellante Escuchemos El fallo Que se O el veredicto Que se ha dado El día de hoy Es perfectamente posible Por haberse acogido Además un agravante En el caso Como lo es El despoblado La pena solicitada De presidio perpetuo Calificado Que estimamos Es la única Que se condice Con la gravedad De los hechos Y de la extensión Del mal causado Nos sentimos satisfechos Como representantes De las víctimas Sobre todo Teniendo presente El terrible Hecho En los cuales Se vieron involucrados Estamos conformes Con que Haya acogido La tesis De la violación Con femicidio Es uno Un delito Terrible Un delito Considerado Un delito De odio Y bajo esa perspectiva Es uno de los delitos Que tiene unas penas Más altas De nuestro ordenamiento Jurídico Claro Y es por eso Que se está pidiendo 40 años de cárcel Esta cadena perpetua Calificada Porque Por eso decía Que es un caso Que causó Bastante conmoción Consternación Aquí en el sur Del país Porque Luego de la autopsia Que se le hace A esta joven De tan solo 19 años Se confirma Su embarazo También De 5 meses Ella tenía una relación Con su pololo De varios años Y es él Junto a la familia Insisto Junto a los amigos Y los trabajadores De este supermercado Que prenden Las luces Respecto De una investigación Y que termina Con este Veredicto Donde se declara Culpable A Luis Salas Muñoz Este hombre De 64 años Tuvimos La oportunidad También De hablar Con la mamá Con los padres De Damaris Y ellos nos dicen Bueno Cómo sería recordada Esta joven Y cómo se sienten Respecto De este veredicto Escuchemos Siento mucho dolor Mucha pena Pero ahora Con esto Que haber justicia Por mi hija Voy a estar Más tranquila Y lo agradezco Mi abogado Mi due abogado Que tengo La fiscal Todo eso Mucho más El delito Que cometimos Muy grande Muy doloroso No se puede Aguantar Claro El lunes 17 de octubre Entonces se sabrá La lectura De sentencia Cuántos años De cárcel Tendrá Luis Salas Muñoz Este hombre De 64 años Acusado Y declarado Culpable De este homicidio Femicidio Aquí en la región De la Araucanía Andrés Se hace justicia En honor a Damaris Muchas gracias César Campos Por esta información Desde la región De la Araucanía Un abrazo Buenas tardes 13 horas Con 53 minutos Hay 26 grados En la capital Falta un grado Para la máxima Pronosticada Para hoy día Vamos y volvemos Volvemos Con información Internacional Revisamos La información Del mundo Más relevante De esta jornada De viernes 7 de octubre Junto a Andrea Aguilar Aquí en la estudio Andrea Buenas tardes ¿Cómo estás Andrés? Muy buenas tardes Bueno Los ojos puestos Hasta ahora En Estados Unidos Por unas declaraciones Que han preocupado Al mundo Porque dice El presidente Joe Biden Que estamos Al borde De un armagedón Nuclear Dice él Que es el punto Más alto De tensión Nuclear A nivel Internacional En los últimos 60 años Recordemos Que Joe Biden Señala Que el temor De que Rusia Utilice Justamente Un arma nuclear Está aumentando Está aumentando Y llegando Y llegando Incluso A la misma tensión Que se vivía Por ejemplo En la crisis De los misiles En 1962 Desde Moscú Altos funcionarios Militares Ya se han referido A la posibilidad De atacar Con armas nucleares Sin embargo En las últimas Horas Han bajado También Algo El tono Han dicho Que ellos No tienen Ningún tipo De intención De escalada Nuclear También Hay otros Presidentes Por ejemplo El presidente Manuel Macron Que le ha dicho A Biden Que hay que Hablar Con muchísima Cautela Frente a los temas Nucleares Es no usar Este tipo De comparaciones Que obviamente Nos llevan Prácticamente Al escenario De la guerra Nuclear A gran escala Que es lo que Eso significa La expresión Que usó Biden A decir Un armagedón Y él dice Biden Que conoce Muy bien A Vladimir Putin Asegura Que él No bromea Cuando está Hablando De armas Nucleares Y biológicas Y tampoco Químicas Recordemos Andrés Que esta misma Tertesia O este comentario Lo había hecho También La descansillera Alemana Angela Merkel Quien decía Que había que Tomarse muy en serio Todo lo que decía El presidente Vladimir Putin Porque realmente Él estaba hablando De posibilidades reales Una de las herramientas También que se cree Que podría usar Rusia Es Poseidón Que es un misil Conocido Como el arma Del apocalipsis Porque puede justamente Llegar a generar Tsunamis radioactivos Y de ahí Obviamente Toda la polémica Y toda la alerta Que levanta Estados Unidos Que además También ha aclarado La Casa Blanca Que no es porque Hay algún tipo De inteligencia nueva Que les dé Este tipo de argumentos Sino simplemente Fue una expresión Que usó El presidente Biden Cuando estaba hablando Con miembros De su partido Seguimos avanzando En materia internacional Veamos ahora Qué pasa Con este accidente Que sucedió ayer En la tarde En República Dominicana En Punta Cana Hace pocos minutos Se confirmó Que aumenta La cantidad de fallecidos Ya son tres personas Fallecidas Y cerca de 47 heridos Recordemos Que aquí hay Andrés Chilenos Afectados Hay 15 Chilenos Que están Obviamente Entre los heridos Medios locales Informan Que la primera teoría Sobre una maniobra Mal realizada Por el chofer Estaría siendo descartada Después de que un grupo De sobrevivientes Acusaran Que ellos estaban Viajando efectivamente A gran velocidad Tenemos justamente El video Andrés De cómo se da Este accidente Vamos a ver Vamos a ver Que es el autobús Blanco Que se ve Allá en el fondo Y que finalmente Se aprecia Que si viene A una alta velocidad Si lo comparamos Con la forma En la que están Actuando los otros vehículos Y finalmente Es este El momento clave En el que se volca Ese automóvil Que finalmente Deja tres personas muertas De momento Son dos mujeres argentinas Y una peruana Las víctimas fatales Pero hay 15 compatriotas 15 chilenos Que están ahí Afectados también Y vamos a repasar También Lo que ha dicho Justamente Una de las sobrevivientes De este accidente Que fue Carol Vásquez Que conversó Con 24 horas Y relató Justamente Cómo sucedió Este accidente Repasemos parte De ese testimonio Obviamente Iba como A exceso de velocidad Entonces No halló nada mejor Que era O chocar contra el camión O tomar esta curva A exceso de velocidad Obviamente Una curva súper cerrada Que terminó En el volcamiento Íbamos un grupo De chilenos En el bus Sí Hay algunos Que sí están De gravedad Pero por lo menos Yo no sé De nadie De Chile Que haya fallecido Bueno Y eso es todavía Lo que se ha confirmado De momento No hay información Andrés Por parte de Cancillería Ni tampoco En los medios locales Que nos puedan indicar Que hay con nacionales Afectados O víctimas fatales Sí se sabe Que ellos están Entre el grupo De heridos Tampoco se sabe En qué tipo De gravedad Porque recordemos Que los medios Dominicanos Hablaban de que había 10 de los 48 heridos Que estaban en un estado Crítico Y que hay ahí Personas no solamente De Chile También hay brasileños Argentinos Peruanos Mexicanos Y también colombianos A la espera De que se pueda confirmar También las identidades De las personas Que fallecieron En este accidente Y avancemos ahora A otra de las noticias De la jornada Tiene que ver Con quién se llevó Hoy el premio Nobel de paz Un gesto En contra de Vladimir Putin Y a favor Obviamente de la paz Y la convivencia En esta parte de Europa Es un abogado Dos organizaciones Defensoras de derechos humanos De Ucrania De Rusia Y de Bielorrusia Todo está muy conectado Y fueron ellos Los que finalmente Se llevaron hoy El premio Nobel De paz Del 2022 Y el ganador Entregado De nuestro Fue recibido Por el bielorruso Alex Vialitsky Que es considerado Además uno De los iniciadores De ese movimiento Democrático Que surgió en su país A mediados De la década De los 80 Una verdadera dictadura Al mando de Lukashenko Recordemos Con elecciones De dudosa Resultado Por lo menos Y que sigue siendo Andrés El último dictador De Europa Todavía en el poder Entonces después De décadas De gobierno De dictadura Mejor Y la ONG rusa Memorial También fue premiada Por el trabajo De sus activistas De derechos humanos Que ellos recopilan También la información Sobre víctimas De la Unión Soviética También el tercer premiado Que tiene que ver Con este conflicto Centro de Libertades Civiles De Ucrania Que fue fundado Con el propósito De promover Los derechos humanos En este país En medio de este creciente Conflicto con Moscú Que ya va para Ocho meses Y seguimos hablando De Europa Nos vamos ahora A un dramático rescate Que ha ocurrido En las últimas horas Migrantes Que estaban En un acantilado De Grecia Cerca de 100 personas Debieron ser socorridas En las aguas Del mar Egeo Después de un naufragio Del barco En el que viajaban Y el hecho ocurrió En la isla griega De Kitira A 200 kilómetros De Atenas Cuando un fuerte viento Hizo que esta embarcación En donde se transportaban Estos migrantes Chocara Conta unas rocas Más de 20 personas Perdieron la vida Desafortunadamente Mientras que los rescatados Fueron trasladados A hospitales cercanos Para poder ser atendidos Las autoridades locales Lo que dicen Es que van a abrir Un refugio temporal Para estos migrantes Que en su mayoría Viajaban con destino A Turquía Según cifras De la ONU Más de 3 mil personas Murieron o desaparecieron En 2021 Mientras intentaban Llegar a Europa A través de esta vía Y vamos ahora A volver a Estados Unidos Con noticias Que causaron Por un lado Sorpresa Pero también Hablan de Hacia dónde va El gobierno de Estados Unidos En esta materia De legalización de drogas Porque el presidente Joe Biden Sorprendió Al indultar A todos los condenados Por poseer marihuana En este país El mandatario Anunció Mediante un video Que va a indultar A todas las personas Que han sido condenadas Por posesión de marihuana No así Posesión de otras drogas Porque él dice Que la marihuana No es lo mismo Que la cocaína O que el fentanilo O que cualquier droga química Y a eso añadió Que hay que enviar a la cárcel A la gente Por eso ha estado afectado O sea, por este hecho Muchas vías se afectan Porque ellos no pueden Volver a conseguir trabajo Porque se dificulta Toda una serie de cosas Y que la mayoría De esas personas O esas sentencias Ocurren a nivel estatal Y por lo tanto Los gobernadores De todo el país Tendrán que acatar Este perdón Que ha hecho O que ha firmado En las últimas horas El presidente Joe Biden Funcionarios de alto nivel De la administración Estadounidense Estiman que son Más o menos 6.500 personas Las que han sido Condenadas por posesión De cannabis A nivel federal Y de esas 6.000 La gran mayoría Están en estados Como Colorado También en otros estados Como California Nueva York Que está avanzando Hacia legislaciones Un poco más abiertas Al consumo Y a la posesión De cannabis Y revisemos ahora Noticias de Asia Porque con el fin De fortalecer El turismo Hong Kong Decidió regalar Ojo 500.000 pasajes aéreos Andres ¿Dónde? No sé No sé cómo Nos podemos inscribir A esto El popular destino Está tomando Medidas considerables Para poder recuperar A los turistas Después de que Es un destino Maravilloso Yo no he tenido La fortuna De estar por allá Laboralmente Un par de veces Si no nunca Pero es maravilloso Y recordemos Que esto se vio Muy afectado Por la pandemia Y de esta manera Confirmaron planes De entregar Medio millón De pasajes gratis Para poder impulsar El turismo Un portavoz De la autoridad Aeroportuaria De Hong Kong Confirmó la noticia A los medios Internacionales Dice que los tickets Van a estar destinados A visitantes De todo el mundo Así que nos podemos Inscribir Andrés Además agregó Que la autoridad Aeroportuaria Compró 500.000 boletos Como parte de ese paquete Ayuda a las aerolíneas Locales El proceso De entrega De los boletos Gratuitos Todavía se está En tramitación Y no se sabe Realmente Cuál es el mecanismo Pero se sabe Que ya están destinados Ese medio millón De etiquetes Por parte del gobierno De Hong Kong Para impulsar Justamente el turismo En esta isla Y revisemos ahora Una imagen entrañable Que nos deja Esta jornada Un reencuentro Entre una mujer Ucraniana Y cuando se reencuentra Justamente con su perro Que había sido perdido El animal Se llama Jack Huyó de la casa En la de un bombardeo De Rusia Y en la ciudad Ucraniana De Gerson Y justamente El perrito Estuvo desaparecido Durante un mes Antes de poder ser rescatado Por un grupo De veteranos Que se llama El K9 Global Rescue Que se encargaban De salvar a las mascotas Que habían sido maltratadas También a las que se han visto Afectadas por la guerra Vemos justamente De un buen emotivo momento Cuando ocurre Y los rescatistas Finalmente llegan A la casa de la dueña Liberan a Jack De su jaula Y se da El momento en el que Esta mujer Puede reencontrarse Con su mascota Y finalizamos Nuestra Bloque internacional Porque hoy se cumple Andrés Un aniversario Muy especial Yo soy fanática De Queen Me encanta esta banda Y hoy se cumplen 45 años De este himno Que ha sido Prácticamente Usado a nivel mundial En campeonatos Deportivos En cualquier tipo Seguramente va a sonar En el monumental Este domingo Aunque a uno le duela Porque Colo Colo Va a ser campeón Seguramente Andrés Bueno We are the champions De la banda británica Queen Salió al mercado Justamente hoy Hace 45 años La inconfundible voz Y el talento De Freddie Mercury Esto es un himno Es un himno Aparte que trasciende La generación Desde 45 años Lleva sonando Este himno En los estadios En las radios Llegó al número uno En casi todo el mundo Y el video Se grabó Durante un concierto En el New London Theatre Center En Londres Frente a 4000 fanáticos Para agradecer la filmación La banda ofreció Un show de 65 minutos En ese lugar Y en 2005 Fue elegida Como la mejor canción De la historia A través de una encuesta En más de 66 países Y en 2009 Entró al salón De la fama De los Grammys Según un estudio Además de 2011 We are the champions Es una de las canciones Más pegajosas De la historia 45 años De esta canción 31 años Sin el gran Freddie Mercury Pero sigue tan o más vigente Esta verdadera leyenda Un himno completamente Y una leyenda obviamente Freddie Mercury Andrea Aguilar Muchas gracias Por la información del mundo Nos vamos a la pausa Al regreso a toda la información De la economía Pero nos vamos Escuchando A Queen Al gran México Ya volvemos Con 24 tardes Vamos a hablar de economía Vamos a hablar de una de las principales Preocupaciones hoy día De los chilenos Seguridad Y el costo de la vida La inflación El IPC Si hace algunas semanas Con las mejores cifras Que mostraba Estados Unidos El ministro de Hacienda Mario Marcel Insinuaba Decía que se estaba viendo La luz Al final del túnel Con estas mejores cifras De hoy En nuestro país Señalaba el mismo Ministro Marcel Ministro de Hacienda Que al final Más que la luz Al final del túnel Hoy día podemos hablar De un punto de inflexión En materia de inflación En nuestro país Vamos a revisar Los números entregados Hoy día tempranito Por el Instituto Nacional De Estadística Números que eran esperados Porque A ver Las noticias son menos malas Respecto a las que traíamos Durante los últimos meses No buenas Menos malas Pero aquí en más Se ve un panorama Más promisorio 0,9% De inflación Para el noveno mes del año Generalmente Este septiembre Es un mes de inflaciones altas 0,5 0,4 En años normales Esta vez tuvimos el doble Pero traíamos meses En que estábamos triplicando Cuadruplicando Quintuplicando Lo que normalmente Traíamos en un mes Esta vez por lo menos Es el doble Por eso digo Es menos malo 0,9% Dentro de las expectativas Del mercado Vamos con la siguiente estación La inflación En los últimos 12 meses 13,7% El mes anterior Si uno miraba La inflación en 12 meses Era 14,1 O sea cayó de 14,1 A 13,7 Esto significa La primera baja En un año y medio Es un punto importante A considerar En esta reflexión Vamos con La siguiente Escala de esta gráfica Alimentos y bebidas Siguen concentrando Sobre todo alimentos La principal preocupación En este caso De toda la canasta El IPC con cerca de 300 productos 76 son alimentos y bebidas De esos 76 59 subieron En el noveno mes del año Vamos con la siguiente gráfica Seguimos viendo Cuáles fueron las principales Salsas de este mes Los tomates Lo vamos a estar profundizando Más adelante Junto a Felipe Gallego 16,5% en septiembre Mes de la patria La ensalada chilena Todo va de la mano La carne de pollo 4,1% Ha subido casi todo el año La carne de pollo Este mes 4,1% Ojo El agua potable Va a haber corte de agua La próxima semana En varias comunas Y sube el agua potable 3,6% En el mes de septiembre Y la gasolina Que no es novedad Lleva muchos meses Más de un año Subiendo consecutivamente 2,1% Eso sí A un ritmo menor De lo que se esperaba Y lo han señalado Varios economistas Se está comenzando a notar La mano del Banco Central En la tasa de interés Esto de subir la tasa de interés Para que al final Los precios Tiendan a caer Para bajar dos cambios En la economía Se encarece el valor de crédito Y eso al final Hace que Lo que se busca Se enfriar la economía Lo que se busca Son los resultados Que se están comenzando a ver Por lo menos En el mes de septiembre Vamos con La tercera gráfica Que hemos preparado En torno a la inflación Este es el derrotero De lo que traíamos El año completo Yo les decía En meses Que estábamos teniendo 3, 4, 5 veces La inflación Que teníamos normalmente Por lo menos Este mes de septiembre Es algo menor 1,9 tuvimos en marzo 1,4 en abril 1,2 en mayo 0,9 en junio 1,4 en julio 1,2 Aquí corrijos 1,2 en el mes de agosto Y 0,9 Se rompe Esa tendencia Al alza De los últimos meses Si lo comparamos Con años anteriores Por lo menos Son buenas noticias Vamos con la siguiente gráfica Seguimos viendo Los detalles De estos números Entregados hoy día Por No Esta no es Esto sí Esto es El mes de septiembre Sí 0,9% Pero quiero ver La predicción Para el mes de octubre Este es el mejor escenario Que plantean los economistas En la encuesta De operadores financieros Del Banco Central Que yo les mostraba ayer 0,9% en septiembre Ya consumado En octubre Se espera una caída A 0,8% Y ya en noviembre Se espera que se comiencen a ver Los mejores números Ya definitivamente Con una inflación Que comience a parecerse A lo que teníamos Previo a la pandemia Que comience a parecerse Porque normalmente En meses como noviembre Teníamos inflación De a lo más De 0,2% Lo que estamos viendo Es que ya no tenemos Inflaciones del 1, 1,2 1,4 1,9 Como tuvimos En marzo De este año Normalmente En un mes de marzo Teníamos inflación En torno a un 4,5% Estábamos teniendo En el mes de marzo Un 2% Llevábamos En los últimos 12 meses Una inflación De 14,1% Normalmente Lo que estábamos acostumbrados A tener inflaciones En torno al 3% Sobre todo Insistimos en el punto Concentrado En los alimentos Si la inflación Subía un 14% De toda la canasta Si sacamos Solamente alimentos Teníamos un 21% Si no habíamos Salido en transporte Teníamos un 27% O sea Son dos ítems Que son básicos Para cualquier hogar En nuestro país Todos tienen que moverse Todos tienen que comer Y sobre todo Lo que más sube Son los productos En que Lamentablemente No hay un plan B Para muchas familias Sube la harina Sube el pan Sube el pollo Sube el aceite Sube la gasolina Sube la parafina Sube el gas licuado Sube el gas uran Y la lista puede ser interminable De la cantidad de productos Que han subido Y que subieron Durante este año Y lo que marca Y lo decía El ministro de Hacienda Lo que decía El ministro de Hacienda Mario Marcel Es que Este 0,9% Marca un punto de inflexión Donde sigue doliendo la inflación Y sigue doliendo fuerte Es en el precio De la unidad de fomento Que va a subir Más de 300 pesos Durante el próximo mes A ver Hoy día la temida unidad de fomento Está la UEFE Que alguna vez Un candidato Hace mucho tiempo Prometió Eliminarla en 5 minutos Sigue vivita y coleando 34.353 pesos En septiembre del año pasado Estaban 30.000 pesos Para que Equilibremos más o menos El efecto de la inflación A ver Va a subir 309 pesos El próximo mes Y con toda seguridad Y lo vemos en esta etapa De la gráfica Este año va a terminar seguro En los 35.000 pesos Muchos productos de la economía Se ven traducidos En unidad de fomento Por ejemplo Lo vemos en la siguiente estación Son varios productos Los que se ven Traspasados Y se ven afectados Por la unidad de fomento Planes de salud Seguros Dividendos Ni hablar Lo vamos a revisar A continuación Colegiaturas Muchos productos Que están expresados En UF Y ahí se instala Por enésima vez La discusión Deben todos estos productos A corto, mediano Largo plazo Establecerse En esta nomenclatura En unidad de fomento Muchos economistas Aseguran que quizás Los dividendos Productos más a largo plazo Es conveniente Tenerlos expresados en UF No así Los productos a corto plazo Como los créditos de consumo O la matrícula de los colegios ¿Qué incidencia puede tener El precio de los limones De los tomates En la matrícula de un colegio Por eso Muchos recomiendan Quizás En algunos productos En algunos contratos Sacar el valor O sacar la nomenclatura De la unidad de fomento Vamos con La última estación De esta gráfica El efecto En los hipotecarios Aquí se nota Por ejemplo Solamente por efecto De la inflación El año pasado Un hipotecario De 3.000 UF Que significaba Al final Un préstamo De 90 millones de pesos Considerando todo el valor Sin pie Solamente por efecto De la inflación Ese mismo departamento Ese mismo préstamo Son 105 millones De pesos 15 millones de pesos De crecimiento Solamente En inflación En lo que llevamos De este año El efecto Que se está notando En los dividendos Lo decíamos La inflación Que aumenta El 0,9% En septiembre Y según el INE Es el menor crecimiento Registrado En lo que da del año Todos los detalles Le está tomando La temperatura Al alza Sobre todos los tomates Don Felipe Gallegos Desde la Vega Central Felipe Muy buenas tardes Hola Muy buenas tardes Claro Estamos acá En la Vega Central Tomándole la temperatura A los precios Luego de este dato Este 0,9% Que tu bien contabas Al que llegó justamente El IPC Correspondiente Al mes de septiembre Un dato de IPC Que tuvo como protagonista Nuevamente A los alimentos Porque varios productos Alimenticios Elevaron sus valores Justamente durante El noveno mes del año Subió de precio La carne También hubo alzas Importantes En los lácteos En los huevos Y ojo con el tomate Porque el tomate Le dio su valor En un 16% Fuerte alza Justamente de este Producto alimenticio ¿A qué se debió Esta subida tan importante? Nos explicaban acá En la Vega Central A un cambio de temporada Porque gran parte Del tomate Que estamos consumiendo En la zona central Por estos días Es básicamente Comprado en Arica Aún no comienza La producción En la quinta región Aún no comienza La producción Por ejemplo En Limache Y los costos De trasladarlo Justamente desde Arica Es parte de lo que explica Esta fuerte alza Que tuvo el tomate Durante septiembre Pasemos a revisar declaraciones Por parte de los consumidores Justamente quienes nos dan cuenta De la variación En los precios Durante el noveno mes del año El tomate Que subió también fuerte El precio de la carne De los analistas Del Inmasec Sobre un nulo crecimiento En agosto Dan cuenta De un punto de inflexión Donde la inflación Esto marca también La conversación Respecto a qué va a pasar Con las tasas de interés Del Banco Central Recordemos que ya están En 10,25% Se viene la próxima semana Una nueva reunión De política monetaria Y eso los he explicado Ya se está notando Por lo menos En las cifras de inflación La mano del Banco Central Vamos a ver Qué decide el Banco Central Sigue subiendo La tasa de interés Eso ha encarecido Sobre todo los créditos De consumo Sobre todo los créditos Comerciales Para las empresas Vamos y volvemos A la pausa En 24 Tarde Y al regreso Todo el deporte Aquí las noticias Ya volvemos Con 24 Tarde Protes Lo vimos en el comentario De Andrea Aguilar Internacional Hoy se cumplen 45 años De We Are The Champion La canción de Queen Que seguramente Se va a entonar Y se va a celebrar Este fin de semana En el estadio monumental Con toda seguridad Se lo digo a don Sergio Pinto ¿Cómo le va? Sí, no te cabe ninguna duda Que por el color le gana Curicó Ninguna duda Curicó tiene sus creencias Está bien Pero Colo Colo Es el justo campeón Y va a ser el justo campeón Sí, lo de justo Lo comparto Pero Curicó Tiene algo que decir En este partido Pero Colo Colo va a ganar Pero claro La fiesta O está todo listo Prácticamente Para Digamos Para ser campeón Este día domingo Y levantar su estrella Número 33 Frente a Curicó Que es el segundo De la tabla de posiciones Así que Vamos a estar atentos A ese partido Que se juega A las 17.30 horas Así que Vamos a estar Atentos a este A este partido Tiene todo el plantel La disposición ¿Equipo completo? Presión poca Para Colo Colo En cuanto a Que Curicó Este a dos puntos A un punto No, son nueve Si quiere ganar Son doce Y ahí Nos falsan los números Y Colo Colo Sería campeón Andrés Vial Debo corregir algo Ayer hablamos De los años De torneos largos Tenías razón Tenías razón Yo te lo dije Fuera de micrófono Porque obviamente Vengo acá El 2010 Fue el último campeonato largo Que lo ganó Católica Con Juan Antonio Piz Hay que remontarse En 1998 Con Gustavo Benítez Exactamente El tricampeonato Así que vengo con humildad A pedir perdón No, no, no Por Sergio Piz Esta es la gracia De este comentario Que hay retroalimentación Es verdad Somos dos peloteros De tomo y lomo Es verdad Así que Hartos años han pasado Para que Gustavo Más encima Gustavo Vindero Que quiere ser campeón Pero Colo Colo Desde 1998 Que no es campeón De torneos largos Solamente una cosita Eso le da más sabor Le da más preponderancia Al tetracampeonato De Niquería Universidad Católica Sí, porque fueron torneos largos Todos Sí Así que es importante Vamos a estar Lo hemos dicho en reiteradas Acaciones que acá Católica Debe ser el equipo Que mejor trabaja A nivel nacional No se le dio en este torneo Porque Son procesos Sí, son procesos Igual mañana vamos a estar Enrancados con Chañulans Es verdad Vamos a escuchar A Gustavo Quinteros El técnico de Colo Colo Que habló En el Estadio Monumental Escuchemos Tenemos la posibilidad O varias posibilidades Para conseguir el objetivo Pero bueno Ojalá que este fin de semana Podamos lograrlo Yo tengo Mucha ilusión Estoy muy contento Muy feliz De estar tan cerca De poder conseguir Este gran objetivo En este gran club Creo que Que en general Fuimos el equipo O el mejor equipo En cuanto a números Y yo creo que En el juego También hemos jugado Muy bien La mayoría Del torneo El tema de la seguridad Importante también O sea Ojalá que se repita Lo del martes Sí, ojalá Se repita lo del martes Porque va a ser Un horario Tarde igual El partido Va a terminar 19.30 Ya está comenzando A oscurecer Pero después viene la fiesta Así que Es verdad Por eso El llamado A que los hinchas De Colo Colo Se porten bien En esta fiesta Probable Que va a vivir Colo Colo Partido que se juega A las 17.30 En el estadio Monumental Todo listo Todo dispuesto Están todos los Digamos los ingredientes Para que Colo Colo Sea campeón Andrés Porque Va a estar con su hinchada Se juega entre comillas Sin presión Porque hay bastante diferencia Si no es campeón ahora Pues en la próxima fecha Depende de ti Si es verdad Así que Está todo listo Dispuesto para el próximo día Domingo El tema de la seguridad Es primordial Para que se siga Dando confianza al fútbol Para que se juegue Durante la tarde ¿Sabes qué? Le hace bien al campeonato Que Colo Colo Vuelva a ser campeón De verdad Se vuelve Sí pero que los equipos Más populares también Le hace bien al campeonato Y ojalá que el próximo Sea un poquito Como el partido de la católica Con el colo Que sea jugado Que se deje jugar Que sea un poco más peleado El próximo torneo Bueno todavía quedan Un par de fechas Pero Colo Colo seguramente Va a ser campeón Si no este domingo Va a ser la próxima fecha Y uno que está lejos De ser campeón Es la Universidad de Chile Porque el mismo día domingo Se mide ante Deportes La Serena Allá En el estadio La Portada Muy lindo La tabla de posiciones Es decidora Porque la U tiene solamente Dos puntos de ventaja Frente al cuadro papallero El equipo De La Serena Fíjate que no es tan mal equipo Uno empieza a ver los nombres Chupete Valencia El Mati Fernández Pablo Marini Es un buen técnico también Pero no se le han dado las cosas Y quería amigo Chaguito Dittbon Que un tremendo jugador Chaguito Dittbon Que estuvo lesionado Retirado Volvió La Serena Ha anotado goles importantes Así que Veremos si eso le alcanza La U viene de perder Contra el Audax Italiano En un polémico partido Donde perdieron por tres goles a dos De hecho son las imágenes Que estamos viendo ahí en pantalla Y sabes que Hoy la Universidad de Chile Nos brindó un video Las primeras declaraciones De Martín Parra Martín Parra Si usted no lo conoce Es el arquero Que sufrió el vandalismo De parte de la hinchada de Católica De los delincuentes de Católica Exactamente en el estadio Elías Figueroa Que todavía tiene problemas De audición Lo van a tener que ver Día a día Semana a semana Y esto cuenta Este es su relato El de Martín Parra Y lo escuchamos a continuación Bueno, los oídos al tiro Los sentí muy tapados No escuchaba nada Al momento que ya después Me sentaron dentro de la cancha Sentía Seguía escuchando muy lejano Sentía mareo Dolor de cabeza Mucho Y eso se repitió Como por Tres, cuatro días En mi casa igual Que tenía que levantarme Con cuidado Hacer las cosas Mucho más lento Porque seguía sintiendo Esos mareos Y esos dolores De cabeza fuerte Bueno, el resultado Arroja que todavía Hay una leve alteración Dentro del oído Que no está 100% perfecto Bueno, se debería Mejorar con Con el tratamiento Que me estoy realizando Qué lástima escuchar A un futbolista Hablar de estos temas Porque era su segundo partido Como profesional Con la camiseta De la U Recordemos que tuvo Una llegada polémica Desde Guachipato Estaba mostrando El arquero Que es Tenía sus cositas Tenía, tenía Bueno, pero bueno Toda la suerte En su rehabilitación Entonces a Martín Parra Por lo menos Ya va a poder Entrenar Ayer te lo prometí Andrés Que íbamos a tener El compacto de la Roma Y el Betis Nuestro Betis Con Penegrini Y con el capitán Histórico de La Roja Y lo vemos Partidazo de Claudio Bravo 39 años El próximo año Cumple 40 La cepa del 83 Dicen Que es muy buena Paulo Dybala Ah, se apató Paulo Dybala El argentino Se para frente a frente Luis Enrique Mira, vamos a ir A escuchar a Claudio Bravo Que así analizó Esta victoria importante Del Betis O Corto Ojo el cabeza Sobre extraordinario Y lo pudiste ver Nos vamos con una sensación Muy, muy buena Creo que fuimos Muy superiores a ellos Creo que en la primera parte No nos generaron Prácticamente mucho peligro Creo que fuimos nosotros Los que generamos Las acciones de peligro Y en base a juego también En el campo de ellos Así que nos vamos Con un triunfo Más que magnífico Mira Andrés Hablamos de desastre En los estadios Y mira estas imágenes Que llegan desde Argentina Ayer en el partido de gimnasia Con boca Eso es gas La quimógeno No es que estaba Alguna barra Tiró algún tipo De fuego De artificio No, esto viene de afuera Mucha gente se quedó Fuera A uno de los partidos Más importantes Del último tiempo Dos equipos Que están peleando arriba Agradecer al Pipo Corosito El técnico El bosque El bosque En la plata Un estadio pequeñito Quedó mucha gente afuera Hubo disturbios Y la policía Tuvo que lanzar Estos gases Lacrimógenos Que mira Al minuto 10 Ya estaba suspendido El partido Había muchos niños Familiares Que querían escapar Y las puertas Estaban cerradas Y tuvieron que Aguantar ese gas lacrimógeno Que pica Y duelen los ojos Es verdad Habían muchos niños Y son imágenes Que duelen Y falleció una persona Lamentablemente Hoy los medios argentinos Durante toda la mañana Estuvieron César Regueiro Identificaba al hincha Que murió Exactamente Y podría haber sido Mucho peor La verdad de las cosas Esto obligó Mira Esa imagen La que te quería mostrar Ese niño Seguramente nunca más Va a olvidar Ese día Porque El que no ha respirado Gas lacrimógeno Básicamente No te permite respirar Te pica Ojo No te de saber Es terrible Y mira la Los policías Disparándole Dispararon Estas balas de goma A un camarógrafo No, realmente Preocupante Lo que pasó En Argentina El día de ayer Seguramente El equipo organizador Que es gimnasia Va a tener Una dura Una dura sanción Así que Imágenes Absolutamente Preocupantes Aquí nos lo hacemos Mucho mejor No Bueno Esa es la imagen Y el sonido Que nos dice Que nos vamos Directo Asunción Mira Este es un gran Deportista del Team Chile Ignacio Morales Se llevó preciado En el Taekwondo El Nacional Se enfrentó Al boliviano Franco Darío Rivas Blanco Qué nombre Y triunfó Por 2 a 0 En la categoría De 58 A 68 kilos Con este resultado El Nacho Y su historia Y se convierte En tricampeón nacional Luego de sus victorias En Cochabamba 2018 Y Santiago 2014 Realmente Impresionante La carrera De Ignacio Morales Que celebró De esta manera Vamos al voley Rápidamente Porque Nuestro Team Chile De voleibol masculino Ahí lo vemos También tiene Buenas noticias Ya que derrotaron 3 a 0 A Perú Y con este resultado Pasaron al final Donde mañana Si mañana Será transmisión De la aerodeportiva De nuestro canal Definirán el primer lugar De estos juegos Ante Colombia Bien tempranito En la mañana Va a ser este partido A las 10 30 De la mañana Así que Ahí está Nuestros guerreros Así se le denomina El equipo de Voleibol Ahí está La señal en vivo Sí En TVN Play Por supuesto Todas las competencias De estos juegos Suramericanos Que se están realizando En Asunción Usted ingresa Ahí a nuestra plataforma Y hay 4 señales A disposición Con diferentes disciplinas Ahí vemos Una premiación Por ejemplo Caballero por favor Está en la cámara Sí señor Estamos en vivo Ahí Bueno Andrés Con esa invitación Todo el fin de semana Sergio Pinto Por TVN Muchas gracias Que estés bien Ahora Vamos con la información La información del momento Una balacera Que se registró Ase instantes En las cercanías De un centro comercial Esto en la comuna De Quilicura Sector norte De la capital Carlos Godoy Vamos contigo Carlos Hola Claro Nos encontramos En la comuna De Quilicura San Ignacio 500 Arauco Premium Olet Donde Hay que corroborar eso Se registró Una balacera Al interior De este Mall Que se encuentra En la comuna De Quilicura Está trabajando En estos momentos Personal especializado Del laboratorio De criminalística De carabineros En el interior De una tienda De lentes A este lugar Habrían llegado Cerca de 5 sujetos Preunidos Con fusiles Largos Los cuales Habrían Intentado Realizar un robo Al interior De este Local De venta De lentes Este robo Hasta el momento Según información Preliminar Habría resultado Frustrado Sin embargo Se están realizando Las indagatorias Por parte De personal Policial Estos sujetos Se dieron a la fuga Andaban movilizados En dos vehículos Uno de color negro Y el otro de color gris Se dieron a la fuga Por la ruta 5 Con rumbo Desconocido Se están realizando Las indagatorias Por parte De personal Policial Estuvo trabajando Incluso también El helicóptero De la institución Para apoyar Esta persecución Sin embargo Según la información Que tenemos Hasta este momento Estos sujetos Habrían dado A la fuga Se están realizando Estas labores Estos peritajes Aquí en este lugar Este sector Del mall Se encuentra cerrado Sin embargo Otros puntos De este complejo De tiendas Está abierto Al público Aquí en la calle San Ignacio 500 Arauco Premium Noblet Nosotros vamos a quedarnos Pendientes De la actualización De esta información En relación a este hecho Ocurrido a eso De las 1 de la tarde Aquí en la comuna De Quilicura Lugar donde está trabajando Personal especializado De carabineros Quedamos en contacto Carlos Godoy Con la imagen en vivo De lo que sucede Hasta ahora en Quilicura Nos vamos a la pausa En 24 Tardes Ya volvemos ¿De qué estamos hablando? Bien y tú Muy bien, gracias Estamos hablando De lo que acaba de lanzar Nintendo e Illumination Que dan a conocer El primer trailer de esto Que se llama Super Mario La película de animación Del personaje más icónico De la compañía de videojuegos ¿Esto es Mario Bros? Dígame Super Mario Bros La franquicia más emblemática De Nintendo De Nintendo, digo Una consola que debutó En 1985 Con la historia De los hermanos Mario y Luigi ¿Te acuerdas? Que luchaban Para rescatar A la princesa Peach De las manos de Bros Bueno Aquí tenemos Miren ¿Dónde está Mario? Pero fíjense En los detalles Y fíjense En la factura De esta animación Póngale guataje jefe A ver ¡Ataque! Esa es solo una muestra De nuestra furia Ahora Ríndete Ternuritas Ay no Me encanta Estoy esperando a Mario Yo también Muy bien Y Luigi Ya mirá ¿Te acuerdas que esta Bueno En todo caso La factura de la animación De este primer avance Ahí está Ahí está Mira Koshi Ay no Demasiado Hoy se pasa Te dicen que tienes Una dimensión craneal Parecida a la mía No Por favor Pero mira Que encuentro Que ha avanzado Todo tan espectacular Ay, no me encanta Bueno, pero no es la primera vez que Super Mario salta al cine aunque la película encabazada por Buzz Hawkins fue pésimamente recibida por la crítica del público Mira, ahí está Ahí está Está una película que le fue realmente mal en la taquilla No, pero esto fue 8 niveles, que estamos bien Además que era como un personaje de Carnivest, una suerte como de no sé Saquemos la antigua, por favor y queremos la nueva, que está tan bonita Buen trabajo, ¿eh? No, extraordinario Todavía no tenemos muchos antecedentes de qué se va a tratar la trama, ni cuándo se va a estrenar pero esto ya alucina a todos los fanáticos de la franquicia de videojuegos y por supuesto a los nostálgicos que aprendieron a utilizar la consola con este su icónico personaje Ahí está Le vamos a estar contando cuándo se va a estrenar y por supuesto más antecedentes de esta primera el primer vistazo Estaba acordando cuando me regalaron el Nintendo Y ahora grande No, así no Todo una generación Sí, es verdad Vamos a dejar esas lindas imágenes de Mario Bros y vamos a ir rápidamente a contarles que el Festival Internacional de Cine del Evo otorgó el premio a la trayectoria al cineasta y músico bosnio Emil Kusturika autor de obras de culto como Mi papá salió de viaje de negocios o underground, por ejemplo Gato Negro, Gato Blanco Entre otras La premiación se realizó esta semana en el Centro de Arte Alameda en el marco de la gira que realiza junto a su grupo que también se presentó en nuestro país Un tipo que ha estado también bien en la polémica por su abierto apoyo a Vladimir Putin Exactamente Bueno Les vayamos a recordar entonces que la versión número 22 del Festival Internacional de Cine del Evo tan bonito se va a realizar entre el 11 y el 17 de febrero nuevamente en formato híbrido ¿Avanzamos? Avanzamos Fíjense que en noviembre del año pasado rompiendo récord de asistencia los colombianos de Morat realizaron en Movistar tres conciertos completamente agotados y ahora la agrupación colombiana está en Chile para celebrar 10 años de trayectoria este fin de semana y por partida doble 8 y 9 en Movistar Arena Morat ha conseguido por supuesto el éxito internacional siendo una de las bandas de referencia no solo en América Latina sino que también en España y este es uno de sus éxitos ahí está entonces la cita con Morat este fin de semana y la cartelera se abre de aquí a fin de año con nombres tan espectaculares como Juan Luis Guerra como Joan Manuel Serrat Juan Luis Guerra que anotó un tercer concierto para es que bachata rosa qué lindo cuánto recuerdo ¿cómo se llama la de los peces? ¿ah? ¿cómo se llama la de los peces? no más burbujas de amor burbujas de amor los peces era agua nomás se lo iba a hacer con los peces y Serrat es el 2 y 13 de noviembre otro sí vamos a estar con una cartelera pero que viene cargadísima en esta última parte del año ¿estamos? ¿estamos? Carolina Gutiérrez le agradecemos como siempre este espacio nos vemos la próxima semana gracias Andrés y a todos ustedes la sintonía aquí en 24 Tardes nos vamos despidiendo de las noticias puede seguir informándose a través de la pantalla de Canal 24 Horas o seguir en la compañía de TVN vamos con no sí vamos cerrando como que tuvo un lazo ya nos vamos y puede seguir la sintonía de TVN buenas tardes hemos presentado 24